Aquí estamos en la linda y valiente Barinas, un estado que venció dos veces en un mes al régimen de Nicolás Maduro y que está lista y dispuesta para seguir luchando por alcanzar la democracia y la libertad de Venezuela. Barinas no se rinde, Venezuela no se rinde, valante siempre, que viva la libertad, que viva la democracia, que viva Venezuela libre.